Y en su cuenta oficial de Twitter, la Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, confirmó la muerte del caricaturista e historietista mexicano Eduardo del Río Ríos, quien murió este martes a los 83 años de edad en Tepoztlán, Morelos. El michoacano no solo es conocido por publicar sus caricaturas críticas en medios como Proceso, La Universal y La Jornada, sino por haber participado en la creación de revistas de humor político como La Garrapata, El Chahuizle, o quizás la más conocida, El Chamuco y los Hijos de Laberno. Sus ideas fueron siempre de contenido izquierdista. Sus ilustraciones aparecen realizadas con un trazo ágil y espontáneo de ejecución rápida y directa. El mismo se refería a su trabajo como horrorosos monos, pero con un estilo irreverente e incisivo. Bueno, pues que descanse en paz este conocido ateo cristiano que fue del río Ríos.